Los hijos de nuestros enemigos, entre nosotros, ya fueron elegidos. ¿Quiénes son sus padres? Cruella de Vil, Jafar, la reina malvada, y Maléfica. ¿Quiénes son sus padres? So I got some mischief in my blood. Can you blame me? I never got no love. They think I'm callous. A lowlife hood. I feel so useless. Misunderstood.